hola qué tal amigos amigas de piscis les habla su amiga isabel rey do esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial del mes de febrero en el cual vamos a hablar de los principales temas de interés como son salud dinero amor amigos familia y trabajo recuerda que siempre dejó lo mejor para el final el tema del amor que es una tirada más extendida así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro piscis era vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles del amor para ti mensaje del amor para piscis salieron dos mensajes y te dicen es momento de que te liberes estás en un ciclo vemos como un caballito y da vueltas y da vueltas y ya está cansado y harto dice es hora de retomar el control de tu vida y de salirte de esa fase complicada brincar las trancas y por acá dice merece la pena esperar para algunos quizás les resonará y para otros ya han estado esperando demasiado y es momento de pasar a otra cosa dice la sincronización divina actúa en tu vida amorosa si estás viendo en tu reloj muchas sincronicidades como 11 11 12 12 13 13 22 22 señal de que algo importante viene hacia tu vida vamos con las energías con este oráculo de los unicornios que justamente me recuerdan a este escenario que viene para piscis mensajes de tus guías energías para ti para esta semana bueno los ángeles te dicen sé creativo me encanta la imagen de esos unicornios frente al mar y con esa adite y te dice dibuja piense y actúa de un modo creativo justamente la parte creativa que muchos de mis piscis los tienen bastante desarrollada les va a ayudar a encontrar problemas a solucionar cosas y también encontrar respuestas a cosas que tenían por ahí como interrogantes y finalmente para acá hermanos o hermanas dice para llevarte bien con los demás aprende a ver el amor y todo lo bueno que hay en su interior muchas veces hay lazos con sanguíneos con nuestros familiares y a pesar de ello nos hacen la vida imposible piscis tienes buen corazón y no veo que guardes malos sentimientos ni malas emociones contra ellos pero sí es momento de alejarte de personas tóxicas de familiares tóxicos que lo único que hacen es querer te humillar y quererte lastimar porque te tienen envidia por tu desarrollo y por tu personalidad vamos con este último paso a pasito vemos como un caballito va caminando pasito a pasito y vemos cómo sale ese arco iris tan precioso y te dice muchos pasitos es en realidad los sueños lo que te quieren decir con esta carta piscis es que no corras no te vayas a caer o no hagas metas a largo plazo que te frustre ir pasito a pasito que mando etapas es lo mejor para llegar a ese objetivo final a ese gran objetivo que tienes en mente bien ahora sí vamos con esta tirada comenzamos por el tema de los amigos familia trabajo y luego el tradicional salud dinero y amor no te olvides mi querido piscis suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones compartir este vídeo si te gusta con tus amigos o con tus amigas vamos a revolver este oráculo y ponemos uno en cada uno de estos temas vamos con el tema de bueno del amor también pero vamos a revolver el terror que viene para piscis que viene para piscis bien ponemos dos cartitas en cada uno de estos temas obviamente en el tema del amor que es una tirada más extendida pues vamos a poner más cartitas así que vamos a comenzar con esta tirada y comenzamos por la parte de los amigos y las amigas bueno quizás tienes que ayudarle a juntar evidencias a un amigo o una amiga sobre su pareja que quizás le está haciendo infiel quizás te enteres del nacimiento de un niño o de una niña que tiene un familiar o una amistad y bueno tus amigos son como tu familia te importan mucho y te gusta estar en su entorno algunos amigos los dejarás de ver porque se irán quizás a un viaje o estudiar en el extranjero o se están divorciando separando con la carta de hierofante vas a saber del matrimonio de uno de tus amigos bien vamos con el tema de la familia quizás tengas un familiar que en este momento esté pasando por ansiedad o por depresión o no quiera salir demasiado invítale a salir a tomar un café a ir al cine tomar el aire para que salga de esto que le preocupa y bueno es que básicamente pareciera como que le están queriendo poner una trampa en el empleo en el negocio que tiene ayúdale quizás con una asesoría o con un contador o con un abogado pareciera como que esta persona cayó en una trampa un familiar y bueno tú vas a estar observando el proceso y defendiendo a tu familiar y nos dice con la carta de la rueda de la fortuna el cambio va a ser bueno para tu familia todo se va a resolver pero si van a pasar un tiempo difícil en familia debido a los problemas que tiene un familiar en particular vamos con la parte del trabajo en el trabajo quizás necesites ayuda o asesoría o actualización no tengas miedo a pedir ayuda es lo mejor y si quieres hacerte una tirada de tarot conmigo no te olvides que acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail.com porque aquí veo que alguien te está echando una tirada pues ojalá y sello tu amiga y sabe el ruido bien en el trabajo estás pensando y reflexionando mucho me quedaré aquí me iré a otra parte buscar otro tipo de trabajo estás analizando mucho los pasos que vas a dar con la carta del carro te dice la decisión que tomes va a ser la mejor vas a agarrar mucho impulso muchas ganas de seguir adelante viene como un viento positivo que te va a ayudar a seguir adelante a pesar de los objetivos y si te quedas en el trabajo en el que estás de momento hay mucha competencia hay mucha grilla muchos problemas muchos rumores así que esta carta te invita a hacer un viaje o buscar trabajo en otra parte porque definitivamente ahí no te conviene vamos con el tema de la salud y bueno como va a haber algunas ganancias después de que salgas de una situación complicada es momento de ahorrar quizás alguien te quiera ofrecer disculpas y con esta energía de la isla del tesoro en el tema de la salud bueno te va a ayudar muchísimo un viaje transmutar una energía dejar atrás un mal amor y tomar decisiones tomar decisiones va a ser muy importante para ti cuida como caminas mi querido piscis si ves que que chenqueas o que si caminas más hacia un lado que del otro es momento de visitar un quiropráctico y un ortopedista porque quizás te pudiera mandar algunas plantillas o una faja algo que te ayuda a estabilizar tu equilibrio y mira hablando desde el equilibrio y de la columna de nuevo me vuelve a hablar de la columna quizás algunos de mis piscis tengan algún problema de circulación o de escoliosis en la columna o la cadera desalineada todo se arregla todo tiene solución así que no te me preocupes así que vienen ganancias para ti en el tema de los dineritos para ti es muy importante que tengas varias estrategias y varios sueños para realizar y es justamente lo que nos está diciendo tienes muchas ideas así que es momento de utilizar esas estrategias y quizás poner un negocio vía online dice es hora de marcharte así que de nuevo la energía de que te vayas de un lugar donde no te tratan bien donde el horario es bastante extenso donde ves que hay mucha grilla o te tratan mal donde hay mucho móvil así que es hora de marcharte de ahí no te preocupes porque ahí viene otra nueva oportunidad para ti es cierto que te va a hacer un poquito con el corazón roto o algunos sienten como que los despidieron o alguna vez se sienten como menos no te sientes así piscis todos pasamos por problemas y por gente que nos quiere hacer sentir menos pero mira tú como tienes muchas ideas y estrategias muy pronto vas a solucionar todo lo que te preocupa en el amor en el amor pudiera haber un compromiso o alguien se quiere comprometer contigo pero pudieras tener dudas entre dos amores así que ten cuidado vas a dar o vas a recibir un regalo pudiera ser un regalo de compromiso pero nos dicen esta persona no es para ti una señal de que esta persona piscis no es para ti es que cuando hay una cita entre ustedes llega tarde hay obstáculos entre ustedes para hablar de manera clara tienes dudas sobre tu pareja tu pareja no te dejen claras las cosas tu pareja no te presenta a su familia tu pareja no te presenta a sus amigos en fin hay muchas señales que te van a guiar si esta persona es buena o no para ti bien en cuanto al amor aquí vemos claramente el final de una relación a una conexión sentimental si te puede poner muy muy triste ayer vi a una actriz muy guapa muy bella que decía que pues sus parejas siempre la abandonaban y entonces decía yo me voy a morir me voy a morir y desde repente de ser chispas creo que si sobreviví a esta esta situación así que bueno se metí en otra relación sentimental así que si sientes que vas a morir por ese amor no te preocupes porque todo todo sana así que sigue adelante con tu vida sana es herida porque mira ahí viene alguien a tu vida alguien aparece tú te encuentras mucho más empoderada o empoderado ya no te vas a dejar como antes tiene un equilibrio físico te vas a sentir bien con la comunicación que vas a tener con esta persona pero también me dice con estas cartas que tú pudieras intentar olvidar y eliminar una persona desde hace algún tiempo y esa persona también reaparecer en tu vida bien y es una persona que te piensa muchísimo y no te olvidado ni un solo instante te quiere profundamente pero no ha sabido demostrarlo es una persona que es ingenua moldeable manipulable y se deja influenciar por los comentarios que dice su mamá o su papá o su entorno es una persona no madura pero sin embargo te quiere la pregunta sería piscis es bueno estar con una relación con una persona no madura creo que no a pesar de que te quiera mucho y tú le quieras mucho no van a llegar nunca a un buen puerto porque esta persona nunca se va a imponer ante su familia decir sabes que dejó esta situación y me voy con mi pareja nunca va a tener las ganas ni la fuerza para hacer eso depende 100% de su familia y no le da lugar el lugar que se merece su pareja así que cuidado con esta conexión sentimental bien amigos y amigas de piscis eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la próxima forma es a mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de toal arroba gmail.com no tengo gabinete de tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye y